La base armada rusa en Sudán vuelve a estar en duda en lo que está diciendo editores del diario militar. Un grave conflicto que ha comenzado en el territorio de Sudán podría llevar ahora a que no aparezca la base naval que Rusia pretendía establecer en el Mar Rojo. Esta información que les estoy dando en un video anterior ya se los había dicho y se los había pronosticado que lo que estaba sucediendo en Sudán tendría matices oscuras o una mano oscura detrás que pretendía parar este acuerdo inminente al que había llegado el gobierno que estaba en curso con el gobierno ruso. Esto se debe al hecho, dice el diario militar había punto pro, de que el conflicto en sí mismo claramente no contribuye a esto y entre otras cosas habla de que Occidente y el Norte están presionando activamente la situación tratando de demostrar que la aparición de la base naval rusa en Sudán no contribuye a los intereses de este Estado africano. Hasta el momento se sabe que el ejército sudanesa aprobó plenamente la creación de una base naval rusa en el país sin embargo la decisión no ha sido ratificada por las autoridades civiles teniendo en cuenta que Washington y Occidente están lanzando activamente material para desacreditar a Rusia con el tema del supuesto envío de armas allí a este país. Estar del lado de las fuerzas de reacción rápida. Warner, PMC y esto puede cubrir un papel bastante importante en el tema del acuerdo y echarlo abajo. Hasta la fecha la situación de Sudán sigue siendo bastante difícil a pesar de la superioridad claramente significativa de las fuerzas armadas de Sudán sobre las fuerzas de reacción rápida. La situación no puede controlarse en pocas semanas. Además las fuerzas de reacción rápida lograron capturar varias instalaciones militares importantes incluidas fábricas de vehículos blindados, base militar con tanques, lo que ahora ha ampliado enormemente las capacidades de este lado del conflicto. Es lo que se sabe en las últimas horas.